Aprende a calcular el máximo común divisor de una forma muy sencilla. Observa, vamos a enseñar el máximo común divisor de 12 y 24. Iniciaremos primero identificando los divisores del número 12 y del número 24. Los del 12 son 1, 2, 3, el número 4, el 6 y el 12. Ahora vamos a identificar los divisores del número 24. El 24 tiene como divisores al 1, al 2, al 3, al 4, al 6, al 8, al 12 y el 24. Entonces, observa, ya hemos identificado los divisores de cada número. Pero nosotros, ¿qué queremos conseguir? ¿El máximo en común? Así que ahora vamos a identificar los divisores en común. Tenemos el número 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el número 12 como divisores en común. Pero entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12, ¿cuál es el máximo, es decir, cuál es el número mayor entre estos divisores en común? El número 12, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el máximo común divisor de 12 y 24 es el número 12. Pero hay otra manera en la que podemos calcular este máximo común divisor, y es por descomposición de factores primos. Observa, vamos a ubicar el 12 y el 24 de esta manera, y trazaremos una línea vertical. Ahora lo que vamos a hacer es ir dividiendo por factores primos. Debemos empezar por el menor de ellos que divida a estas cantidades. Entonces, iniciamos con el número 2, 12 entre 2, 6. Ubicamos el número 6, 24 entre 2, 12. Como tenemos números pares, podemos seguir dividiendo entre 2. 6 entre 2, 3 es 2 entre 2, 6. ¿Qué sucede aquí? El 6 es divisible entre 2, pero el número 3 no se puede dividir entre este número. Por lo tanto, pasamos al siguiente factor primo que divida tanto el número 3 como el número 6. Este es el número 3. 3 entre 3, 1. Terminamos la descomposición del 12. Y 6 entre 3, muy bien, 2. Como ya no vamos a conseguir ningún factor primo que divida al número 1 o el número 2, hemos terminado nuestra descomposición. Pero con el máximo común divisor muy fácil, debemos multiplicar estos valores. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y aquí tenemos el máximo común divisor. De esta manera podemos calcular el máximo común divisor con dos métodos diferentes. De esta manera podemos calcular el máximo común divisor con dos métodos diferentes. De esta manera podemos calcular el máximo común divisor con dos métodos diferentes.